¡Hola, muy buenas queridos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Nopalo Y ya tenemos por fin la última actualización de la primera región Con el final de la Liga Pokémon Así que anda, vamos a jugarlo, vamos a avanzar Y vamos poquito a poco Así que ya hubiera dicho esto, vamos con el vídeo Y ya que estamos en el juego Estamos ya en Ciudad Sencilla Donde lo dejamos la otra vez, la última vez Tenemos que ir Ruta 14, bajar a Ciudad Tramontana Y avanzar hacia la calle Victoria Así que haremos todo esto Y por último terminaremos con Ciudad Boreal Con el gran estadio con la Liga Pokémon Así que vamos paso a paso Vamos poquito a poco Vamos a meternos en esa Ruta 14 Voy a cambiar un momento un Pokémon Porque he venido volando Así que voy a meter Y ahora os enseñaré los Pokémon que tenemos Que ya ni me acordaba Vamos a coger a este Y aquí está tú fuera Cambiamos Y de momento creo que con este equipo Podemos hacer cositas interesantes No sé si más formas Zephyra Alguna me faltará o algo Pero bueno, le salió un ojo Y vamos con Pokémon Vamos con Zephyrion Zephyrion, volador Eevee, este Eevee Precioso, súper alto de eeves Con ciclón Potente Vendaval muy potente Viento plata y viento afín Bastante de tocho Además tiene la lupa Y ojo compuesto Que sube la precisión Con lo cual es espectacular Vendaval no falla Y es un pedazo de pepino de ataque Siguiente, gas Tesla Mi starter evidentemente No lo voy a quitar Tenemos a la que especial muy tocho Y sube los ataques tipo plantas Y tiene pocos PS Con chispazo, tierra, viva, doble rayo Y geadrado Muy bueno Tenemos a Moosefoot Con la Toxiesfera Rastora PS Y está envenenado Se envenena Y se va recuperando vida Tiene muy buen ataque Buena defensa especial Es lentito Pero bueno, tiene puñelo Que es tocho Surf Arraigo Y mazazo Surf Se lo puse Debería ponerle algo de agua Que sea físico Pero bueno Realmente tiene ataque especial Ataque normal Así que está bien, está bien ahí Vale, Jaliana Con las gafas especial Reduce el poder de ataques De tipo fuego Y creo que recordar de Agua No, el sebo no se lo que era Fuego y otra cosa Vale, mucho ataque especial Entonces tiene esfera oral Paz mental Para aumentar la concentración Calmar el espíritu Para subir ataque especial Y defensa especial Psíquico Y recuperación Bastante tochete también También tenemos a Golul Por cierto Con roca del rey No está una PS Cuando recibe ataques de agua Este es muy tocho Muy buen ataque Buena defensa y defensa especial Mega puño Puño bala Que ataca siempre antes Terremoto Y puño fuego Bastante interesante Y por último Vale, un pelo Celebi Tenemos a nuestro Celebi Celebi Forma Cephira Especial Los Ips muy buenos Buen ataque Espejo mágico Refleja el efecto De los movimientos modificadores Esto está muy bien Porque no le pueden Ni envenenar Ni paralizar Haciendo parálisis O envenenamiento Y es a la tierra Tenemos recuperación Campana cura Velo sagrado Y bomba fango De momento Con recuperación Y bomba fango Me voy a quedar Velo sagrado Creo que no Y campana cura A lo mejor me lo quedo Pero bueno Necesitamos que suba de nivel Este nivel 20 Ahora en cuanto hagamos pelitas Le he puesto la experiencia Solo y exclusivamente a él A Celebi Así que seguramente Suba bastante la experiencia Y ya está Let's go Este es el equipo que tenemos Ha cambiado esto bastante ¿Este era el pueblo del borracho? Ah sí Era una espera brillante Pulida Y creo que en manos de un entrenador Es un objeto muy poderoso Seguro que te espera un gran porvenir Por aquí Joder No sé qué me pasa hoy Que me estoy comiendo todos los pelos Vale Caravana de río de remueldo El borracho del pueblo Tal, 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 tal Vale Esto ha cambiado yo creo Entonces nos vamos Como digo Hacia la siguiente ruta Que es ruta 14 Vamos a avanzar Vamos por aquí Mochila Vamos a tirarnos unos repelentes Evidentemente No sé si lo tengo Realmente no sé ni lo que tengo Repelente máximo tal Hace mucho que no jugamos Desde la última actualización Tiramos de repelentes Y vamos a ver Eh, no hemos curado Aquí no ¿Para qué verdad? Da igual Venga, tiramos Oh, hola El río de este Ah, vale Ya me acuerdo Esta ruta Si esta ya la hicimos Vale, vale, vale Espérate Que tenemos que salir Y como digo No recuerdo ahora mismo Hacia dónde tenemos que ir Supongo que por este lado No Vale, tenemos que ir a ruta 14 O sea que es la siguiente ruta Yo me tiro por aquí Estoy a ir hacia la izquierda Oh ¿Esto era todo? Gracias Vale, vamos corriendo Que tardamos menos Me tiro Y seguimos avanzando Como digo Con esta música Navideña Vale Eh, seguimos usando Repelente Es hacia la izquierda Que yo sepa Aquí estaba la montaña De este señor Ahora, ruta 14 Sierra Boreal Y mira, el mapa Porque sinceramente No sé ni dónde estoy Vale, Sierra Boreal No hay que subir a Sierra Boreal Hay que seguir avanzando Por la ruta 14 Y bajar Hay que bajar A Tramontana Porque No puedo volar a Tramontana Porque nunca he ido Que yo sepa Así que no es por aquí Es por abajo Vale Como digo Estoy enseñando más o menos Por dónde ir Porque ni yo lo recuerdo Así que bueno Por lo menos si veis el vídeo Que lo recordéis también vosotros Vale, por aquí abajo Dame repelentes Y creo que ya Sí que sí Tramontana Vale Nueva ciudad Aquí estamos Comenzamos Con la aventura Ey Fogaro Tienes ya las 8 medallas Cuánta tardanza Creo que has sido el último En conseguirlas Todos los demás aspirantes Ya estamos preparados Para encaminarnos A la liga Pokémon El líder de Lio Nos ha pedido Que nos reunamos todos Con él En la cantina de la ciudad Dice que quiere explicarnos El funcionamiento De su liga Pokémon Y además nos presentará Al que va a ser el campeón Qué expectación No, el campeón El último rival a batir Oh ¿Quién será? Hola, buenas Tiene la bienvenida a esta ciudad Ciudad Tramontana Fue fundada por la necesidad De los comerciantes De intercambiar mercancías Entre Cephira Este Y Cephira Oeste Vale, lo ha cambiado Antes era Cephira Norte Y Cephira Sur Vale, Cephira Este Y Cephira Oeste Cephira se fundó Después de que los colonos Íberos y Galarnianos Llegaran atravesando el mar Se dice que los colonos Íberos trataron a los nativos Con cierto respeto Y que incluso se mezclaron Con ellos Tú me entiendes En cambio Los colonos galarnianos Se dedicaron a diezmar Y oprimir a los nativos De estas tierras Ey, tú me has pillado Buen humor Así que te propondré Un trato jugoso Ves, todos los Pokémon Uno de ellos será tuyo Si consigue vencerme en combate ¿Qué me dices? Venga, va Vamos a pegarnos Con este señor ¿Qué me tienes? Electabur Qué justito, macho Vamos a cambiar Vamos a meter a Celevic Bueno, no Que le he hecho Bueno, me meto a Celevic Que no afecta Que la cambiamos de nuevo Y metemos a Golurk Sí, Riro Me vamos a la defensa No me importa Y vamos con Terremoto Chispazo Lo aguantamos Me paraliza justo Un Terremoto Y me da igual Porque te voy a reventar Bien hecho Bien hecho Golurk Vale Celevic va subiendo Nivel 21 Como digo Celevic va a subir bastante Sí, es Magmar, ¿no? Ha dicho Vamos con Bullfoot Ahí está Le tiramos un Surf Por aquí Llamar a la falla Y nos lo llevamos Perfecto Me veneno Y ya tiramos un Surf De nuevo Vale, más fácil me gustaría quitarlo Porque me hace mucha gracia Pero bueno Porque me hago daño yo Celevic sube Venga, Celevic sube De niveles ahí Tiene que subir a nivel 50 por lo menos Aunque ya lo subiré ¡Electivire! ¿Cambiamos? Sí, claro, por supuesto Vamos con Gastel esta vez Que es planta eléctrico No me va a hacer mucho daño Y tenemos Tierra Viva Usa Trueno Fallo Tierra Viva Te hace daño No te va a matar, evidentemente Porque no tengo el estado a favor Chispazo Me hace de cero Tierra Viva A tu casa Vale, bien hecho Gast Tesla Y ahora me sacará A McMurtar Supongo Bien, televisor McMurtar Vale, cambiamos de nuevo Y metemos a A Mushfoot Evidentemente Mushfoot, Mushfoot, Mushfoot Ay, me he equivocado Por darle rápido Hostias, cuidado, eh Metí un puñadero ahí sin querer Vale, queda cagado Porque me va a matar Bueno, pasa Venga, hace da más Vale, hay que tener cuidado Porque me ha muerto A ver cómo me dé el cargo, eh A Golur me lo revienta Bueno, a Golur no me lo mata Tengo algo, creo, que no me hace Día soleado Terremoto Que no me hace daño el fuego, ¿no? A tu casa Golur, que es brutal Es muy brutal Es muy brutal Venga, televisor Poder pasado Pasado pisado Totalmente 60-100 Ataque prehistórico Que puede subir todas las características Vamos a fango 65-85 Ah, es roca Poder pasado Pues mira, voy a quitar Velo sagrado Porque a mí no me hace Mucha historia eso Venga, poder pasado roca A ver si aprende algo Ada Que no tengo nada Ada Y me puede venir muy bien Genial, espero que este pequeño combate Te haya servido de calentamiento Para los desafíos que te espera Amigo Pokémon ¿Con cuál te quedas? Me da igual Magri Me da lo mismo uno que otro Venga, vamos No sé qué me ha dicho No le he hecho caso Yo estoy viejo como para hacerme Descargo de dos Pokémon tan fuertes Me sentiré seguro Sabiendo que uno de ellos Viaja contigo Ah, y recuerda Que mi McMahon En el Taboo necesita Un objeto para evolucionar Perfecto Vale, pues Tengo intención De hacer un Un bloque Cuando me pase esta primera liga Tengo intención De hacerme un bloque Para enterar un poco De la historia Porque ya me dijo Eric Que mejor que empezase Porque no me enteraba Pero quiero Quiero seguir Evidentemente Hola Ya tenemos esa misión Vamos a ir por ahí Vamos a ir por ahí Bueno, tenemos que ir primero A la cantina Hola, buena Hola con todo el mundo El mundo parece No acabarse nunca Cuántos tipos de personas Y tipos de Pokémon existirán Dicen que el mejor método Para saber si un restaurante Hace bien su trabajo Es ver la cantidad De camioneros que acuden a él Y le doy la razón A este dicho La comida aquí es estupenda Eso sí que es verdad Siempre llegan viajeros De los lugares Más variopientos A esta ciudad Eso no solo fomenta El intercambio de anécdotas Entre personas Sino también El intercambio de Pokémon Muchas especies extranjeras De Pokémon Fueron introducidas aquí En Ciudad Tramontana Me ha parecido ver a Rojo por aquí Ay, que guapete Eran sus años mozos Tiene la carpeta llena De sus cromos Estoy segura De que aún sigue siendo Un gran entrenador Aunque ya se haya retirado Pues sí, es muy majete Hola buenas La cosa está bastante tranquila Desde que el Team Galen Se disolvió Eso sí, se rumorea Que un grupo de nativos Están causando problemas En Cefira Oeste Hablan de querer expulsar A los invasores O no sé qué chorrada Si se pasan de la raya Tendremos que darles Un buen escarmiento Si continúas por el oeste Llegarás a Ciudad Boreal Y más allá A Cefira Oeste Al sur Pueblo Grisa Y al este Pueblo Orvallo En el norte Ciudad Cencellada Con tantos caminos posibles ¿Cómo puede decidirse uno? Es demasiada presión Vamos a la cantina Y vamos a ver Qué nos cuentan Bien, creo que estamos todos Espera Falta aquel muchacho de la corbata ¿Cómo se llamaba? Minundanez? Cefira Mundanez Creo que está por llegar Bueno, empecemos sin él No me gusta que me hagan esperar Estadio que acogerá El evento de la Liga Pokémon Ya está totalmente preparado En Ciudad Boreal He hecho una gran inversión Se trata del estadio Más grande del mundo Contará con una forma De 100.000 personas Estrictas medidas de seguridad Y los combates Podrán verse en todo el mundo Qué emoción Estoy deseando enseñarle al mundo entero Quién es el mejor entrenador No tan rápido Aún no os habéis ganado El pleno derecho De participar en la Liga Pokémon Antes de habéis superado La calle Victoria Un circuito que he preparado Al sur de Ciudad Boreal He contratado A entrenadores veteranos De otras regiones Para que os aprieten las tuercas Con vuestra experiencia Superar la calle Victoria No debería ser demasiado complicado Nuestro paso por la calle Victoria También se va a retransmitir Por supuesto Vamos a retransmitirlo todo Hay que amortizar Con mucha publicidad Incluso hemos preparado Una serie de entrevistas Para cuando lleguéis A Ciudad Boreal Así la gente os conocerá mejor Bien Ahora os hablaré Del funcionamiento De la Pokémon en sí La cual está dividida En tres jornadas La primera jornada Consistirá en un torneo Entre aspirantes Os enfrentaréis entre vosotros Y solo uno de vosotros Pasará a la siguiente fase Cuanta presión En la segunda jornada Se organizará un torneo Entre el aspirante Que haya pasado de fase Y los líderes De gimnasio de Zephira Pero a diferencia De vuestros anteriores encuentros Los líderes de Zephira Irán con todo Y serán sus mejores Pokémon El aspirante Deberá vencer A tres líderes decididos Por sorteo Para pasar a la tercera Y última fase Y entonces Tantachán Os enfrentaréis Al hombre que he elegido Como campeón de Zephira Os enfrentaréis Al campeón de Zephira Ahí está Ébano ¡Ja! Era necesario Al chorar de la caja Ni siquiera tenía agujeros Para que mis músculos Pueden ser respirar Un buen hombre de negocios Entiende el valor del espectáculo ¡Profesor! ¿Usted va a ser el campeón? No es que la idea Me hiciera especial ilusión Pero me han acabado persuadiendo Tal y como Daria ha dicho Seré vuestro obstáculo final En la liga Pokémon Si lográis derrotarme Os convertiréis En campeones de la región Con todo el derecho ¿Qué os parece? Para el papel del campeón Abatir Quería contar con un Zephira Coviano de reconocido prestigio ¿Y quién mejor que Ébano? Un gran investigador Y ex alto mando Y ahora también Ministro de Ciencia En el Coviano Del presidente Apolo He tenido muchos cargos Algún día lo dejaré todo Y me dedicaré a la picodultura Pero quiero hacer esto Quiero enfrentarme Al más fuerte de entre vosotros Durante años he soñado Con el regreso de la ilusión Por los combates Pokémon En esta región Vosotros encarnáis Esa esperanza ahora Pero debo advertiros De que iré con todo lo que tengo Espero lo mismo de vosotros Tenéis que mostrarme Los frutos de vuestras aventuras Esto era todo Lo que tenía que deciros Preparaos bien Aún os quedan Unos cuantos días para entrenar ¿Vale? Mi look and rock Me acompaña a todos mis viajes He visto más mundo Que muchos entrenadores Es increíble la compañía Que puede llegar a hacerte un Pokémon Son criaturas mucho más simpáticas Que los seres humanos Nos merecemos a los Pokémon ¿Vale? Pues tenemos a Liga Pokémon Que seguramente La haga en directo De momento Vamos a hacer vídeos Con... Hasta que llegue a Liga Pokémon ¿Vale? Seguramente hoy Haga este Pase de la calle Victoria Y deja Liga Pokémon Para mañana o para pasado Y hagamos un directo especial Con esa Liga Pokémon A mí el nuevo presidente Apolo Me da buena espina Parece el típico niño pijo Super liberal Seguro que se dedicará a gobernar Para los ricos Y se olvidará de los obreros como yo Recordad que el directo Será en Twitch ¿Vale? Si no me seguís en Twitch Abajo de más información Tenéis el enlace a mi canal ¿Vale? También mi enlace a Discord Para que me sigáis Y ahí podéis ver Pues cositas que subo Al final es una tontería Pensar en si este político Es mejor que el otro El gobierno no te va a solucionar la vida Te la tienes que solucionar tú mismo La situación de los 5 clanes De Cephyr a Oeste Se ha vuelto muy inestable últimamente El clan Siserante Al que yo pertenecía Pretende hacerse con el monopolio Y todos los recursos de la zona Y se viene mudarme aquí Lejos de una guerra Y no sé qué movidas ¿Vale? ¿Usted qué me da? Hola aspirante Dicen que nuestros estofados Son capaces de revivir A los Pokémon muertos En un Noondock Realmente es una exageración Pero si no te hayas libre De comer todo lo que quieras Y de descansar ¿Vale? ¡Oh! ¡Pardíez Mundanez! ¿Qué haces aquí fuera? Los aspirantes Estabais convocados a esta reunión Para daros una información importante Lo he estado pensando profesor Creo que no debería participar En la Liga Pokémon ¿Qué tonterías dices? ¡Levanta! Es lo mejor Lo único que consigo Es causar problemas a los demás Y ser un lastre Por eso me secuestro el Tincaldi Ni tuviste que rescatarme Todo esto me queda grande Nunca debéis salir del gimnasio Y ciudad Jaloke Ese era mi lugar ¡Mundanez! Voy a quitarte la tontería De un tortazo Rojo No digas nada ¿Cómo, abuelo? ¿En serio? Bueno, tú verás Bien, Rojo, bien ¿Cómo, señor Rojo? ¿Que quiere entrenarme? Es demasiada responsabilidad ¿Qué? Pero eso va totalmente En contra de los derechos humanos Y le desencuestra ¿Cómo es que Mundanez Puede entender lo que dice señor Rojo? Deberíais empezar a entrenar ya Todavía queda una semana Para la apertura de la Liga Pokémon Aprovechad cada segundo Tengo un detallito para ti, Flogalo Creo que te será útil Para prepararte estos días Ticket barco Si lo llevas al puerto Y ciudad austral Te dejará viajar a Poloca, Lima Se trata de una pequeña isla Llena de Pokémon salvajes Muy poderosos Y entrenadores bastante experimentados No es obligatorio Pero podrías darte una vuelta Por ahí Como preparación para la Liga Aunque si te sientes preparado Puedes ir a la calle Victoria Entrenar duro Ahora viene la parte más complicada De vuestro viaje Vale, eso lo tendré en cuenta Para entrenar antes del directo Pero hoy sí que quiero hacerme Hacer un poquito más O sea, avanzar Irme hacia la calle Victoria Vamos a ver que por aquí La mejor defensa es un buen ataque ¿No? Eso, ¿no? Eso trato de decirle a mi compañero Y este objeto es prueba de ello Ataque por dos, gracias Y ahora me va a dar defensa Hay que ser conservador en esta vida ¿Sabes? Protegerte bien del daño, ¿no? Mira, te lo muestro Un dos por dos Vale, vamos a entrar a las casas Yo trato de una película En la que el héroe Se infiltraba en la base de unos gaster Pulsando un botón Que había detrás de un póster O sea, eso es de Pokémon No, rojo La forma que tenemos De relacionarnos con los Pokémon Variando de una persona a otra Para algunos son compañeros de batalla Para otros son compañeros De toda la vida Incluso hay personas Con discapacidades A las cuales los Pokémon Les ayudan a desarrollar Una vida digna Correcto Sigamos ¿Eres aspirante? Pues ya mismo te tocará Participar en la Liga Pokémon Hay mucha expectación este año Tras la vuelta de la Liga Además Los nuevos aspirantes Han llegado pisando fuerte Son muy prometedores No quiero cambiar Vale, otra casa Si te pasas por Ruta 17 Podrás encontrar Los polígonos industriales abandonados Antes de haber un colapso económico Estaban llenos de trabajadores Yendo de aquí para allá Ahora solo hay Pokémon salvajes Muy peligrosos Mañana salgo con mi camión Para entregar unas mercancías Tendré que atravesar Toda la región Y estaré una semana fuera Así que será mejor Que hoy descanse bien Nunca hay que subestumir Los peligros a los que te enfrentas En la carrera Vale Aquí subió a solo Posiblemente Como digo Hoy subiré todo Antes de la Liga Pokémon Vine hasta aquí Para sacarme el carnet De camionero Y hacer algo con mi vida Me lo han denegado Por tener antecedentes penales Que chorrada Triplicar la tasa de super poción En sangre tampoco es para tanto Los Pokémon están constantemente Viviendo pociones Y no les pasa nada Vale, vamos a curar Cúrame Pam, pam Y vamos a avanzar Vamos a seguir avanzando un poco A ver que hay por aquí Ruta 16 Espera, Flavaro ¿Quién es este señor? Brezo Menos mal que te he encontrado a tiempo Se trata de Derringer Ha ocurrido algo que deberías saber Verás Encontró su cuerpo en la montaña Y Derringer estaba congelado, ¿no? Ahí le salvó Vamos, no te vengas abajo Aún nos falta un buen trecho Para llegar a un sitio seguro ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? Soy un criminal Acometido a auténticas salvajadas ¿Por qué te compadeces de mí? ¿Por qué? Porque creo que toda persona Tiene algún bien que aportar al mundo Incluso un cenutrio como tú A ver si esta experiencia Te hace reconducirte Y empiezas a pensar En tu futuro Dime una cosa Esos dos jóvenes ¿Te refieres a Flavaro Ir a la gala? Sí ¿Sabes a dónde han ido? ¿Cómo comprenderás? No voy a darle esa información A alguien de tu caraña Ya veo Entonces tendré que ir en su búsqueda Una pista para llegar hasta el Gran Espíritu Y derrotar a un Tena ¿Un Tena? ¿Qué le dices eso? Vaya El Gran Espíritu Un Tena No sé si algo de eso significa Algo para ti O está relacionado con aquello Que allá estéis en la cima de la montaña Pero parece que The Ringer Quiere seguir persiguiéndote Y me pareció que tenías que saberlo Por si acaso Y no me cabe duda De que le volverías a meter otra paliza Pero mantén te alerta Ah, imagino que nos veremos A Liga Pokémon Yo participo en la segunda fase Junto al resto de los líderes Tal vez Nos toque enfrentarnos de nuevo Sería realmente emocionante Ya veremos ¿Quién nos toca? Eso es aleatorio Eso me gusta la verdad Lo de la Liga Pokémon asalatoria Vale, estamos por aquí Voy a investigar un poco Todo esto Eso me lleva directamente A la calle Victoria, ¿no? Y esto me lleva a... Vale, voy a mirar un momento ¿Esto qué pasa? Ahí no sé qué pasa Y por aquí qué pasa Hola, buenas ¿No te gustaría hacer un alto Antes de entrar a la cueva? Sí Mochila que la te desafía Donphan Nivel 54 Vale, está más o menos Ahí, ahí la cosa Va, con Moosefoot Qué impacto Menuda hostión me ha dado tú Vale, Surf Vale Lo matamos Aguanta con robustez o algo ¿No le ha matado un Surf? Vale, Cadillus Roca Que yo sepa Roca Nunca sé lo que es Roca Bicho roca O solo roca No lo sé Pero algo es Y siempre tengo dudas Con esto Siempre tengo dudas Con el Cadillus Sé que es muy duro Pero es Roca Roca Billy Roca Planta roca creo que es No es planta roca Puñerlo te revienta Vale, super efectivo Es planta roca creo Vale, ganamos experiencia Bien, Celebi Que Celebi siga subiendo Lo necesito Donphan No Le metemos un Surf Aquí en cada susto Surf para ti Donphan se cae No sé por qué no la matas Nivel 54 Estoy más o menos ahí Mochila clara Vale, me ha quedado alto Y claro Perfecto No sé qué hay ahí Y aquí está el polígono Y esto Ay, no puedo ¿Quién? Tengo que capturarlos Por alguna casualidad Para conseguir el hierro De la misión Voy a ver qué pasa Voy congelado No le va a hacer mucho daño Pero Me vale Voy a intentar capturarlos Como digo Por si acaso El hierro lo tienen Cuando los captura No sé si hay que matarlos O no O sea, no sé si hay que derrotarlos O capturarlos Vale, otra bola Perfecto King Clan Capturado Subimos a nivel 55 Electrobaba 80-100 Lazo de una bomba Electrizante Que también reduce la velocidad Una deslumbradora Andaléctrica Afecta a los demás Pokémon de combate Puede paralizar Vale, prefiero Electrobaba Porque no afecta al resto Y hace lo mismo Con lo cual Creo que me he quedado Con Electrobaba No le pongo nombre Vale, me ha dado Una unidad de acero Vale Lo tengo que capturar Es que ya no lo sé Si tengo que capturar Lo tengo que derrotar Creo que hay que capturar Pero bueno Piedra a fuego Vale Para no sé quién Y por aquí no hay más historia ¡Ey! Un caminito Que lleva la Luna Masculín Tú fuera de aquí ¡Ana de acero! Interesante Y nos piramos Por aquí No quiero Pokémon Me quiero un repelente Porque no quiero No quiero bichos Como digo Voy a seguir mirando Un momento Porque me interesa Echar un ojo A ver qué pasa por aquí Vale, entonces Aquí no puedo entrar en nada Ahí tengo que hacer fuerza Y esta copa Donde me lleva Senda de retorno Vale, tiene toda la pinta Que es para volver a A la ruta de atrás Vale, por aquí no puedo ir Y por aquí me voy Norte de calle Victoria Oeste, Céfira oeste Al oeste no voy a poder avanzar Imagino Frontera este oeste Tuvimos que poner una frontera Para controlar el tráfico De mercancías Entre la parte oeste Y la parte este de la región Ya que muchos comerciantes Del oeste Se saltaban a la regulación regional Si te diriges a Liga Pokémon Deberías buscar otro camino Vuelve sobre tus pasos Y toma la dirección al norte Hacia la calle Victoria Ahora mismo no se puede Vejar a Céfira oeste No sé que sea Por motivos laborales O con permiso especial Parece que las tensiones Coronativos van en serio Vale, entonces Nos podemos pasar Y tenemos que ir Hacia la ruta Victoria esta O como se llama Calle Victoria No ruta Victoria Calle Victoria Para pasar por aquí Debes de haberte hecho Con las 8 medallas De Génesis Céfira este Lo cual es así Te damos la bienvenida Esperante es Flogaro Ten cuidado en la calle Victoria Cada entrenador Dará lo mejor de sí mismo Para tratar de frenar tu avance Confío en ti en tus Pokémon O de esa manera Podrás salir adelante Vale, pues estamos en calle Victoria Así que vamos a dejar el episodio por hoy Que es suficiente Aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Ya nos han contado Cómo funciona la nueva Liga Pokémon Así que vamos camino para allá Hemos estado viendo un poquito Las nuevas ciudades Y en el siguiente episodio Ya nos metemos directamente En la calle Victoria Así que por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Un like se agradece mucho Coméntame si os ha parecido Compartid este vídeo Con todos vuestros amigos No se olvide de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Ópalo Chau 3, 2, 1 Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!